El amor El amor El amor El amor A Zumba Tú le muestras A Zumba Zumba Lo que canto de gama Sumba, eh, Sumba, ah Nous la gafé yo whiney En léan son de qualité Dade guijan nous gafé yo pipwe Long time nous gafas chépiffé Le week-end lor kakumossé Sol la jamane yo kamoné Parce que moi gafé yo décompensé Long time nous gafas chépiffé J'ai la rue, la nom 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 Sumba, tout le monde danse la Sumba On décompression la Sumba, eh Sumba, eh, Sumba Lo que traigo se llama, Sumba Lo que canto se llama, Sumba Eh, Sumba, ah Sumba, déjame acá, déjame tu cuntini Sumba, eh, Sumba, ah Toma, que toma, que toma, y que toma Y toma, que toma, que toma, que toma Sumba, eh, Sumba, ah Sumba, eh, Sumba, eh, Sumba, eh, Sumba, eh, Sumba, ah